El Cardenal Carlos Osoro participó en el Congreso Bienal de Derecho de la Asociación Mundial de Juristas que se ha celebrado esta semana en el Teatro Real de la Capital. Bajo el lema, el Estado de Derecho garante de la libertad, destacadas personalidades han debatido sobre el tema en una mesa sobre democracia y religión organizada por la Fundación Madrid Vivo, el arzobispo de Madrid aseguró que la misma democracia corre peligro si no se asienta en la malla tupida del orden ético. En este sentido, incidió en la importancia que deben jugar las religiones que no pueden quedar arrinconadas en las sacristías. Además, dijo que no son fuente de intolerancia e intransigencia, sino que posibilitan la acogida cordial de la diferencia. De esta manera, destacó que el mundo pide respuestas en temas que son sagrados para las religiones, como el derecho a la vida y la dignidad con la que ésta se vive, el hambre y la pobreza, la movilidad humana forzosa, la corrupción o la degradación moral. Ya por la tarde, buena parte de los participantes en el Congreso se reunieron en la sala capitular de la Catedral de la Almudena para compartir una oración por la paz.